Pues muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Estamos aquí en otra serie de Battlestrown Full Clip Edition. Podía jugar como Duke and Nuken, pero me gusta el personaje principal, así que vamos a ir con él. Que no sé si... estaba probando un poquito a ver cómo funcionaba, así que vamos partida nueva. Cuidado, Battlestrown contiene frecuentes casos de, digamos, lenguaje florido. Tienes un niño bueno, cosa que no lo somos, deberías desactivarlo ahora. No te preocupes, siempre puedes volver a cambiarlo más tarde en opciones. ¿Quieres jugar con...? Hombre, claro. Cuidado, Battlestrown contiene lagos de sangre y montañas de vísceras a medias. Si eso te desagrada, puedes desactivarlo ahora si quieres recuperarlo. El rollo sádico. Quiero, quiero el rollo sádico. Vale, si esto... Vamos a jugarlo a modo normal, tranquilamente. Este juego salió para PlayStation 3 y Xbox 360, si mal no, me equivoco. Y esta es una reedición bastante buena. Vamos a jugarlo porque me pareció jodidísimamente bueno este juego. Cosa que no tiene secuela y me jode huevo porque era buenísimo y se la merecía. Tranquilos, quietos, chicos. ¡Vos se equivocáis! ¡Escuchadme! Toma, bebe un poco más, Grey. Mejorará tu puntería. Por favor, por favor, por favor. Tene, usa mi pistola. Pero la mirilla está un poco desviada a la izquierda. ¡Qué putada! ¡Un genio! Mejor pruébala. Oye, cuanto antes respondas a las preguntas, más posibilidades tendrás de que no desintegremos tu cara en lugar de una botella. Vale, parad, parad, por favor. Vamos a contarle. Vamos a contarle todo. Vale. Pues qué mareo con eso que ha bebido. Todo lo que queráis saber. Lo que queráis. ¿Qué piden por nuestras cabezas? ¡Quiniel! ¡Quinientos millones! Se dobló después del asalto a los suministros confederados. O sea, ¿ahora qué? Los ofrece el propio Sarra. ¡Quin millones! ¡Hola! ¡Quinientos millones! ¿No está mal? Será para ti. Yo valgo el doble. Ahí la. Ahí la has dado, ahí la has dado. Vale, estaba configurando en opciones un par de cositas. Nada, ya estamos. Pues, agradezco tu honestidad con nosotros. ¿Qué cojones haces? Ya estamos. Sí, pero intentaste matarnos, ¿sabes? Que nos digas el por qué. No te sirve de disculpa. Te jodes. ¡Uh! Muy bien. ¡Hola! He dicho todo lo que sabía. Cállate. Patada. Ostras, chaval. A una patada de los huevos. ¿Qué? Es el tercer cazarrecompensas. A Sarrano le tienen que picar bastante, tío. Seguro. Vayamos a por alguna nave confederada. Hay que ganarse el pan. Se mueve muy fluido. Arriba-abajo. Perfecto. La puntería del disparo no puedo usar. Patada. Vale. Por ahora no puedo hacer nada. Venga, abre la puerta. No sabes. Vale, ahí. Con dos cojones. Joder. Ah, vale. Que encima ahora lo tendré que abrir. Maravilloso. Muy bien. ¿Qué sentido tiene? Que vas a morir, matar ya a la peña. Yepay. Alerta, ruptura detectada. Alerta, ruptura detectada. Vale. Eh. Estúpido. Caza recompensas. Vale, ahí. Eh. Me tengo que acostumbrar a los botones X, A, B. Dijiste que lo habías cacheado. No delegues cosas importantes a alguien que va bebido. A que te dispara un tiro. Pues toma, te dispara un tiro. Joder. ¿Qué pasa que todo lo que tocas tiene que irse a la puta mierda? Tu madre sobrevivió. De milagro. Creo que ya sé de dónde le viene su cojera. Sí, pero luego iba a decir. Luego hablarás de mí, pero... ¿Qué pasa? ¿Tengo que decirte que te agaches? No estaría mal. Ah, trátame con cariño. Ah, vale. Es que encima tengo... Joder. Wow, qué complicado. Tengo que mantenerlo pulsado, el botón. O sea, no... No se queda agachado así sin más. Qué putada. Chicos, estáis... ¡Coño! ¿Qué? La puerta está atascada. Aparte de ahí, Doc. Voy a abrirla a mi manera. A ver. Ah, vale. Perfecto, tío. No se lo diga, ¿no? ¡Tenemos problemas aquí! ¡Me muevo! ¡Tranquilo! ¡Ahora subo! ¿Queda algo de alcohol en la nave? No. Pero tenemos algo de disolvente en el almacén, tío. ¡Perfecto! ¡Tenemos problemas! ¡Os necesito en cubierta! ¡Ya! Mantén para... Ah, la para correr. Perfecto. Venga, vamos para allá. ¡Quítate, coño! No van a ser los únicos que insulten, ¿no? Yo también. Ahora tenemos al Doc. Tenemos al soldado. ¡Pía, eh! Un poquito la barriguita había que bajarla. Vamos, rachitos, vamos. Lo siguiente. Atención, todo el mundo. El capitán está en la cubierta. Buscando naves confederadas de suministros. Salimos del salto. Y allí estaba. ¿Qué? El Ulises. Os sacaré de aquí. Saltaremos a un campo de materia oscura. ¡Agarraos fuerte! No, no iremos a ninguna parte. Es la nave de guerra más importante de la confederación. El general Sarrano estará adentro. La Navidad se ha adelantado. Tenemos a un gran pedazo de mierda asesino andando por ahí fuera, chicos. Esperando a que lo aplastemos. Te apoyamos, Grey. Con dos cojones. Sarrano nos dejó a todos en la estacada. Y ya no estoy en la estacada. ¡No! Estás borracho. ¡Otra vez! No aguantaremos 15 segundos. Has perdido tu valor, Ishi. Te juré servirte a pesar de todas tus locuras. Pero esto... No pienso morir para que te vengas, Grey. Nuestra venganza. El Ulises quiere abrir un canal de comunicación. Arma los cañones delanteros. Lo entenderán. Si alguien quiere amotirarse, está a tiempo. ¡Nadie! ¡Disparad! ¡Qué putada! Vamos, Grey. Hagamos que Sarrano desea haber triplicado la recompensa. Recuerdo que esto era imposible ganarlo. O sea... Tenías que morir por narices. Que no entiendo por qué. Igual habrá algo genialmente, ¿eh? ¡Nos están fundiendo! ¡Apuntad a las armas del Ulises! Joder, es que en teoría no puedes ganar. Es que no hay ni un trofeo de ganar a esto. No sé dónde tengo que disparar. Ahora ya no me señala ningún sitio. Voy a morir. Voy a morir. Lo sabía yo. Es que... Es imposible. Hola. Sistemas de la nave en estado crítico. ¿Y sí? De acuerdo. Vale. Ya estamos todos muertos. Llevamos años muertos. Es que teníamos que hacer esto último. Asegurarnos de que no nos íbamos solos al infierno. General. Vamos a llevarnos hasta el último hijo de puta vuestro con nosotros. Perderán la vida sin honor, sin perdón. A tomar por culo. Traerán la destrucción. A quien no le guste las palabrotas o estas cosas, que por favor quite el vídeo. Abrochar los cinturones y disfrutar de unos vídeos llenos de insultos. No, fuera bromas. Es uno de los juegos con más insultos que juego en mi vida. Junto a... Como era The House of the Dead, Overkill. Es uno de los juegos con más insultos que he visto. Que podía quitarlo de los insultos, pero pierde la gracia, ¿no? Hace unos años. En una galaxia no muy lejana. Tus nuevas botas de gravedad hacen que matar sea todavía más divertido, Doc. Te alegra que te gusten. Nadie debería disfrutar matando. Somos soldados, no asesinos. ¿Qué propones? Cambiar nuestro nombre por algo más suave y si es eso? ¿Qué te parece la unidad de supresión de personas desagradables? No te pases, Rel. No, pero si fuera a hacerlo, este sería un buen lugar para ello. Oye, tío, ¿por qué no llamamos abajo y les dijimos que estamos en camino? ¿Por dónde vamos a ir? Es una impresión. ¡Qué guiño! ¡Qué guiño, Star Wars! Bueno, vamos allá, chicos. Si estáis preparados, si no lo estáis, me da por culo. ¡Qué guiño, Star Wars! ¿Qué guiño haces? Te dije que pusieras explosivos, no que miraras tu correo. ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué es esto? Todo lo que hemos hecho, hemos matado a gente inocente. No va que era un periodista que había escrito un artículo sobre la corrupción de Sarrano. Ponme ya con Sarrano. General Sarrano, tengo que... ¿Qué cojones me estás llamando? ¿Estás usando el teléfono de la misión? Pedazo de mierda. ¡Tierra la puta boca! Contéstame a esto. ¿Esta gente nos envía a este a matar civiles inocentes? En el nombre de todos los santos, ¿qué os creíais que estabais haciendo pequeños el fito de la Navidad? No sois más que una banda de asesinos imbéciles aprobados por la Confederación. Nos dijiste que ellos eran traficantes de armas, tratantes de blancas, asesinos en serie. Sí, os mentí, y que... ¿A quién acabamos de matar? Novak. ...pría pruebas incriminatorias contra vosotros, chapuceros de mierda. Lo habéis matado para encubrir vuestras acciones. ¿Y exactamente qué es lo que hemos hecho? Servís con orgullo al general de la Confederación, a la que amáis con tanto fervor que habéis sacrificado vuestras asquerosas vidas de Castrani para mantenerlas seguras. Además, tenéis contentos a los comandantes y conserváis la robustez de vuestro gobierno. Y ahora, mis queridísimos gilipollas, o me venís con una estúpida disculpa, o si no voy a joderos la vida. ¡Te voy a matar! A lo mejor te meto el arma por el culo. ¡Oye, tío! ¡Es la hostia! ¡Ya te digo! Gracias por haber tomado por nosotros esta gran decisión. Bien, iremos al Spectre hasta los sistemas periféricos, fuera del control de la Confederación. No podremos huir de este planeta, Grayson. A ver, pues... no sé qué decirte. Si estás contando la historia, como que sí. ¡Oh, Dios mío! Ah, es verdad. Eh, eh, calma, calma. No vamos a hacerte daño. Estarás bien. ¡Coño, que esto empezaba así ya! ¡No os rindáis! ¡Seguid luchando! ¡Muerte a los cabrones! ¡Eso es disparar? ¡Vaya tela! ¡Toma ahí! ¡Y eso no es mío! ¿Cómo recarga? Ah, vale. Tengo que acostumbrarme. Hace ya tiempo que no juego ninguno de Shooter. Me va a apetecía jugar. ¡Ole, ahí! ¡Venga, venga! ¡Chaval! Bueno, a ver cuándo puedo disparar de verdad. ¿Eh? Lo que no le pase al pobre Isi. Y corre hasta la policía. No busca a la policía. Pero bueno. ¡Despierta! ¡Mueve el culo, jefe! ¡Vamos! ¡Que tenemos faena, hombre! ¡Ya voy! ¡Venga, vamos! ¿Y si se está muriendo? ¡Está de pena! ¿Ves eso? Están saliendo cápsulas de escape del Ulises. Algunas se destruyen. Bueno, es igual. ¡Saca la cabeza del culo! ¡Te necesito aquí! ¿Dónde estás? Es que no veo. ¿No ves que estoy jodido? ¿Tendrá alguna conmoción? Ah, vale. Que están ahí. Está conmoción. ¡Dios santo! ¡Vishi! ¡Vishi! ¡Chaval! ¡La pierna! ¡Joder! Y la cabeza. ¡Oh! ¡El brazo! ¡Deja de lamentarte! ¡Rápido! ¡Llévalo a la enfermería! ¡Doc se va! ¡Marchaos! Muy bien. ¡Venga, soldadito! Hay que matar peña aquí. A ver que venga. ¡Tira, eh! Mirad, 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 mirad como se... Mirad como se... Como trocitos... Entre trocitos de carne y un poquito de sangre, ¿eh? ¿Cómo tiene el brazo, chaval? ¡Ah! Todo ahí quemado ahí, la... ¡Uuuh! ¡Esa cosa pende de un hilo! ¡No jodas! ¡Venga, Doc! Tío, estás muy gordo. ¡Tenemos que salir de la nave! ¡No abandonaremos a Issy! ¡No si hay posibilidad de salvarlo! ¡Vale, vale! ¿Cree que puede hacer algo? Tienes que curarlo, Doc. En la guerra eras capaz de hacer ciberparches. Puedo sustituir dedos y extremidades, pero... ¡Míralo, Grey! Su cuerpo está hecho polvo. ¡Inténtalo! ¡Él lo haría por nosotros! Quizá... Quizá pueda. Pero necesito una batería de fusión para la biosoldadura. ¡Ah! Llevamos meses sin ellas, Doc. ¡Tiene que haber otra forma! ¡Las cápsulas de Lulises! ¡Salieron algunas! ¡Los motores! ¡Tendrán baterías! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Rey! ¡Le queda poco tiempo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos enseguida! ¿Por dónde? ¡Dirígeme! ¡Vamos, Rey! ¡No te lo tomes a mal, jefe! ¡Pero la has cagado! ¡Sí, lo sé! ¡La he jodido! ¡Esperad! ¿Oís eso? ¿Lo que suena es la suerte? ¡Sí! ¡La oigo! ¡Me cago en la Virgen! ¿Y tú? ¿Qué es esto? ¡Esto es por saco! ¡Hola! Es verdad que aquí había muerte. ¡Es como tener un conejo de la suerte! ¡Están saliendo arcoiris y tréboles! ¡Es de cuatro hojas de tu culo! ¡Cállate! ¡A la otra salida! ¡Había todo tipo de muertes en este juego! ¡Esa hoja! ¡Venga, toma por saco! ¡No sé si tirarle al fuego! ¡Déjame en paz! ¡Cállate! ¿Hay uno vivo por ahí? ¿Así hay uno? ¡Ahí hay dos! ¡Toma ahí! ¡Y tú también! ¡Esta manera de pasar la tarde es lo peor de lo peor! ¡Venga, en marcha! ¡Chaval! ¡Hija! ¡En menudo mundo se te ha ocurrido... ¡Toma ahí, empalado! ¿Tú también quieres empalarte? No, a ti no te empalo. No sé si se le puede matar a patadas. A patadas también se le puede matar. ¡Quita, hombre! ¡Venga, no apunto al otro! ¡No jodas! ¡Pues estoy en ello! ¡Quita! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Qué niñez, chaval! ¡El Ulises! ¡Le he dejado bien joven! ¡Oh! ¡Papárate! ¡Acaba con ello! ¿Qué? ¿Pero a ver si me quita la protección a mí o qué pasa? ¿Esto me recuerda un poco a Bordel... Bueno, lógicamente... ...Creadores de Bordelast, pero... ...¿Cómo me recuerda, eh? ¡Venga, toma Posaku tú también! ¡Eh! ¡Po... ¡Ay! ¡Ah, toma Posaku! ¡Eh, joder! ¡Que se me olvida que es la A para correr! ¡Uno de la nueva escuadra de Serrano! ¡Ese payaso! ¡No va a durar mucho! ¡Cuál es la, chaval! ¡El látigo! ¡Uh! ¡El tío es bueno, eh! ¡Pero no tan bueno! No tan bueno ¡No parece de élite ahora! ¿Verdad? Los rumores eran ciertos Final Echo está usando la terror Creía que habían prohibido las armas controladas por la mente Sí, así era Así era Vale, es... Vale, es... Genial, esto va así Ahora hay que volver, ¿no? Vale, me imagino que tendré que usar el látigo otra vez Vale, que bueno soy Aún no habéis visto nada Esperad cuando se ponga todavía más Venga, tú también ¿Quién? ¿Nosotros o ellos? ¡Eh! ¡Súbete los pantalones y agárrate! ¡Que nos piramos! Creo que hay más Es más fácil hacer esto Usas bien el látigo ¡Oh! Le he matado, chaval Así Genial Muy genial Es que el látigo El látigo es la hostia, eh ¡Oh! ¿Por qué le he matado? Sí Hay otro No sé si... No Eso creo que es una compra Si me tienes pulsado Puedes hacer cositas Creo que las balas también Eh... Se puede mejorar Porque... Buscan... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A qué estás disparando, chaval? Ah, vale, joder Estás disparando aquí Es tanta práctica, eh Los juegos de disparos ahora, eh Hace años que no juego a ninguno Últimamente suelen ser de aventura Roll Y etc, etc Ven aquí ¡Caña! ¿A quién disparas tú así? Ah, vale, me he matado ¿Ya estamos en la nave? Un minuto más y se muere, ¿me oís? Ya vamos, aguanta Y si tienes suerte De lo mucho que lo aprecio Esto no lo haría Por casi nadie más Doc lo curará, rey Ya verás Dale la cosa ¡Enchúfalo! Marchaos Debo biosoldar Millones de neurotransmisores ¡Fuera! Bueno, dejo ya, eh Bueno, tú sabrás, Doc Iniciando un proceso ¡Compruébalo! Nieble esteriliza Por la ventana Parece que ya está en dentro Doc, date prisa Puede que tengamos visita ¡Oh, oh! Doc ¡Doc! 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 ¡Cabrón! Te voy a matar ¿Dónde? ¿Yalú? ¡Venid, hijos de puta! Tomate ¡Te merezca la pena! ¡Vamos a ver qué sabéis hacer! ¡Chupapollas de mierda! ¡Me encanta! Bueno, la que va a explotar El lenguaje de este juego es Es precioso Es preciosísimo Es un lenguaje universal Muy bonito ¡Hilto! ¡Habrón, Vlad! No, 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 no El soldado no No sé para qué digo Si me voy acordando Ahora mismo me he acordado Lo que iba a pasar ¡Ah, pobre hombre! ¡Cobronazo! ¡Habrón! 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 ¡Gray! ¡Habrón! 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 Me alegra haberle ayudado ¡Dispárame! ¡Hazlo! Ha sido un buen soldado, cabronazo Y una muerte honorable ¡Ayuda! ¡Ayuda! Por favor Por lo que te toca todavía Isi Isi Gracias a Dios Estás vivo Dios Dios No tiene nada que ver Por favor Ayúdame Está pasando algo Escúchame Isi ¿Vale? Te hirieron en el ataque Doc parcheó tu cerebro Con el bioprocesador del robot Vas a tener que acostumbrarte Pero es como cuando te amputan algo Yo te ayudaré Esclavadito ¿Qué? ¿Que me vas a ayudar a mí? Me parece que no he entendido muy bien Eso de que Vas a ayudarme Tu sed de venganza Ha sido lo que ha acabado Con nuestros hombres Lo siento ¿Que lo sientes? ¿Que lo sientes? Eh, Sivor, tranquilo Escúchame El bioprocesador No puede tomar el control No dejes que eso pase Te voy a matar, Grey No hay razón lógica para no hacerlo Llevas un látigo mental de Final Echo Sí Abre la comunicación Pero Cierra el micro Pepito Supervivientes de Final Echo ¿Dónde están? Lisca Aquí Sarrano Estoy vivo pero atrapado En la azotea de un hotel de mierda Mueve el trasero deprisa Los latimos se amontonan Necesito ayuda Y estoy jodido Deja supervivientes Cambiando el rastreo Y apuntad a mi ubicación Voy al centro a proteger al general Sarrano El hejoputa está aquí Esto cambia todo, Ishi Aunque no quieras asesinar a ese cabrón Gracias a que está aquí vendrán naves de rescate Procesa esa posibilidad ¿Rastreas a la mujer? Sí La tengo La buscamos La seguimos hasta Sarrano Usamos al general para salir de aquí Matarlo es contraproducente Sé lo importante que es para ti Lo de ayudarme Sí Desde luego No estaba pensando en matarlo Le alcanzamos y te sacamos Conozco a algunos bioingenieros Podemos sacarte, Ishi Lo juro por mi madre Si al final muero Habrás fracasado en tu último intento de redención Supongo La batería del Warbot está bajo mínimos Si no la recargo en 30 minutos Me moriré Los salvajes que nos atacaron Hay un grupo de ellos al sudeste Seguro que tienen baterías Pues iré contigo Es la última vez El final es un grupo de ellos al canal ¿Vean a hacer algunos de los ters? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!